Hoy, en unos minutos, con Radical Chopper estaremos paseando una parte de la ciudad de Mérida, Venezuela. Hola, ¿qué tal amigos de Radical Chopper? Yo soy Rama Grisolía y en esta ocasión estamos recorriendo con los panas moteros parte de la hermosa ciudad de Mérida, Ciudad de los Caballeros. Vamos bajando por la Avenida Universidad y ya pasamos por la muy popular Vuelta de Lola, que por cierto, una señora tenía una pulpería y su nombre era Lola. Por eso los merideños decimos, vamos pa' la Vuelta de Lola y así se quedó. Hoy, 14 de febrero de 2021, por cierto, Día del Amor y la Amistad, dándonos un regalo con estos hermosos paisajes y gente cordial. Por eso le decimos, la Ciudad de los Caballeros. Mérida es la capital del municipio Libertador y del estado Mérida, y su altitud media es de 1.630 metros sobre el nivel del mar. Mérida es la ciudad en la cordillera de los Andes, en el noroeste de Venezuela. Es conocida por su arquitectura colonial española y es una ciudad estudiantil y turística por excelencia. Ahí estamos viendo la antigua iglesia San Juan Bautista de Milla. La parroquia Milla es uno de los sectores más antiguos de la ciudad de Mérida. Debe su nombre a uno de sus primeros pobladores, Juan de Milla, un aborigen artesano venido desde Tunja, Colombia. En esta ocasión vamos regresando de la rodada que organizamos todo el equipo de Radical Chopper con destino a Pico el Águila. Donde estuvimos compartiendo con gran cantidad de moteros de distintas partes del país. Y ahora en esta ocasión vamos a encontrarnos con algunos panas de Motorockers Venezuela Capítulo Mérida, en la Plaza Las Heroínas. Además visitaremos las instalaciones del sistema teleférico Mucumbarí. Este es el Parque Las Heroínas, construido en homenaje a las mujeres merideñas que contribuyeron en la Guerra de la Independencia. Esta plaza me trae muchos recuerdos en mi época de estudiante, debido a su gran ambiente nocturno. El canal informativo Radical Chopper le da las gracias a la directiva del sistema de teleférico Mucumbarí por mostrarnos sus instalaciones y el excelente trato que recibimos. Lamentablemente no estaba funcionando por medidas de bioseguridad. El sistema de transporte turístico teleférico es el más alto y segundo más alto del mundo, por solo 500 metros. El teleférico de Mérida posee 12.5 kilómetros de trayecto, alcanzando una altura de 4.765 metros sobre el nivel del mar. Haciendo una obra de ingeniería que fue tradicionalmente única en su tipo. Y con más de 50 años de historia, va desde la ciudad de Mérida hasta la cima del Pico Espejo dentro del Parque Nacional Sierra Nevada de los Andes. Ahí llegaron el resto de panas del Vigía y Mérida pertenecientes a Motorrockers, donde terminamos de pasear por las instalaciones y nos tomamos nuestras respectivas fotos. Así nos despedimos del sistema de teleférico Mucumbarí y nos disponemos a rodar por las pintorescas calles de la ciudad de Mérida, con un clima super favorable y las condiciones dadas para disfrutar de nuestras máquinas. Mérida, 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 Mérida Bueno hermano, empezamos a hacer lo que nos gusta. Ya rugen nuestras máquinas por la hermosa ciudad de Mérida. A todos los panas les agradecemos, nos apoyen suscribiéndose a nuestro canal de YouTube como Ramagrisolía y activen la campanita para que estén pendientes de todas nuestras publicaciones. Además de seguir toda la información por las redes, arroba Ramagrisolía y arroba Radicalchoppers. Y los panos moteros pendientes porque vienen más rodadas en los sitios más importantes de Mérida y Venezuela. Además de entrevistas con los personajes más relevantes de los distintos pueblos, como también diálogos con personajes y clubes del mundo motero en Venezuela. Vamos paseando por el centro de la ciudad y ahí podemos observar el aula magna. Y ya vamos arribando a lo que es la Plaza Bolívar de Mérida. Un paseo súper recomendado que no pueden perderse en la ciudad de Mérida. Ahí podemos ver la Plaza Bolívar de Mérida que tantos recuerdos nos traen. Y allí vamos subiendo por la avenida 3. Ánimo Venezuela y Latinoamérica. Pronto estaremos en las carreteras nuevamente en esas rodadas súper concurridas. Y no se pierdan los próximos capítulos y paseos organizados por el canal informativo Radicalchoppers. Muy pronto en la azulita estaremos en un llamen musical motero con talentos moteros para motero. Y la animación de quien les habla, Rama Grisolía y Goura Tellier. En la posada Spa El Tao, el sitio oficial de las reuniones moteras en la azulita. Así es hermanos, llegando al final. Un buen paseo que no puede faltar por la ciudad de Mérida, Venezuela. Esperamos que lo hayan disfrutado así como nosotros. Con tu suscripción nos estarás apoyando para seguir subiendo contenido de este tipo. Muchísimas gracias por todo ese apoyo al canal Radicalchoppers. Yo soy Rama Grisolía, un gran abrazo para todos. Nos vemos en el asfalto.